¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a su canal Fuerza Adicto! ¡Soy Lunes! ¡Vamos a traer pues el inicio de este juego llamado Champion of Titans! Estamos ante un MMORPG y un MOBA. La verdad es que el juego pues se luce bastante interesante. Nos movemos con el mouse, apretamos habilidades con QWER y pues bueno, con el 1, 2, 3, 4 nos podemos curar o hacer utilizar algunos ítems de esos que son consumibles y pues, ¿qué les puedo decir? Vista isométrica, muy estilo League of Legends y pues a las personas que les gusten los MOBAs o los MMORPGs, este juego tal vez sea de su agrado. A mí en lo personal me está llamando la atención, me gusta, se me hace entretenido. Desgraciadamente el juego no es muy poblado, lo que pude observar. Es una de las cosas que como que un poquito pues malas, ¿no? Así como que algo triste la verdad porque el juego luce bastante bueno, a mí se me está haciendo bastante interesante pero cuando lo probé y todo vi que había muy pocas personas y bueno. Vamos a ver, vamos a crear el inicio, vamos a mostrarles. Tenemos nosotros guardianes y abandonados. Vamos a ver a los personajes de los abandonados primero porque yo voy a escoger uno de los guardiánes, de los guardiánes. Pues miren, nosotros tenemos en el lado de los abandonados los mismos personajes. No son los mismos, son diferentes en su personaje, la estética de los personajes son diferentes. Pero lo mismo me refiero a que ambos bandos tienen un tanque, ambos bandos tienen un support, ambos bandos tienen uno de ataque, ambos bandos tienen a su personaje a distancia y cositas así, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo de un bando que del otro, pero obviamente cambian los personajes. Vamos a ver, tenemos lo que es al filo cortante que es la asesina de toda la vida, ataque y combate a corta distancia. Tenemos lo que es al tanque de los abandonados, que es este compi, el tejefuego, que pues bueno, es de defensa, como pueden ver, y combate a media distancia. Tenemos lo que es al nocivo, que es el support, el apoyo y el combate a media distancia, ¿ok? Y tenemos lo que es este compadre del cazar recompensas, que es el de ataque y combate a media distancia. También está el contrabandista, que es ataque y combate a larga distancia, es el personaje que más distancia tiene de los abandonados. Y tenemos al enterrador, que es a corta distancia y que es de ataque, ataque a corta distancia, esos son los abandonados. Y ahora tenemos a los guardianes, ¿qué hacen los guardianes? Pues es exactamente lo mismo, es decir, ahorita lo van a ver. Tenemos lo que es al titán trooper, es un personaje de ataque y combate a media distancia. Tenemos lo que es al comando salvaje, que es de ataque y combate a media distancia también. Tenemos al tanque, es por eso que les decía que ambos bandos tienen su tanque y cositas así, se llaman muros de acero. Tenemos que ese es el defensivo y combate a corta distancia. Tenemos al tirador del juicio, que viene siendo el personaje de larga distancia, que es de ataque y como les digo, combate a larga. Y tenemos al personaje a corta distancia, que es puño de fuego, esta amiguita que ven aquí. Y pues es ataque, combate a corta distancia. En este caso yo voy a crearme una curandera, por eso no les mostré esta, porque me va a hacer una de estas. Que es Insomni, que es el personaje de apoyo y combate a media distancia. Esta amiguita tiene mascota, igual que esta amiguita. Y del lado de los abandonados, la verdad no he observado, pero me imagino que debe de haber alguno que tenga mascota. No me he puesto a, no le puse mucha atención a ese aspecto, pero bueno. Yo voy a crearme a esta amiguita, le voy a poner de nombre. Jenny, ahí está. Claro que sí. Vamos a ver qué tal nos va. Yeah, baby. ¿Cómo que ya está en uso, compadre, hombre? Yeah. Vamos a ver. Pues bueno, este nombre no está en uso. Vamos a poder jugar con él. Y vamos a iniciar. En este caso voy a hacer el tutorial. Ya lo había hecho yo. Y como se llama, lo había hecho con otro personaje. Pero ahorita lo vamos a hacer con esta amiguita, a ver cómo nos va. Espero les guste el juego. Como les digo, el juego es muy bueno. A mí me gustó bastante. Yo lo probé un ratillo, estuve viendo más o menos de qué va. Y yo dije, wow, qué buen juego. A mí me hizo muy chido. Desgraciadamente, pues hay pocas personas. El juego es más que nada instanciado. Es un MMORPG instanciado. Tenemos que meternos a las instancias. Y podemos, tenemos la opción de buscar par y todo ese rollo. Pero desgraciadamente, cuando me intenté buscar par y no vi a nadie. No vi que hubiera, ¿cómo se llama? Pues nadie estaba buscando partida. Así que bueno, supongo que la mayoría de las personas ya tienen sus equipos desde el inicio. O en su defecto juegan las mazmorras. Pero jugar las mazmorras solo ya no es tan conveniente. Porque así se pone muy complicada la cosa. La verdad, muy, muy complicada. Y pues bueno, vamos a ver. Tenemos aquí, vamos a hacer algunos quests. Vamos a movernos. Nosotros nos movemos. Nosotros podemos con control, podemos esquivar así. Pero en este caso yo esquivo con C porque me acomodo más. Lo configure. Le pones en escape y te vas a donde dice opciones. Y te vas a donde dice controles. Y aquí hay una parte donde dice rodar y evadir. Y aquí le cambias. Y listo. No es nada del otro mundo. Es bastante fácil. Bastante, pues ya sabe. Bastante común que se puedan hacer esta clase de cosas. Aquí terminamos el quest. Muy bien. Hay que tener cuidado. Ay, cabrón. ¿Qué pedo? ¿Quién sabe qué pedo? Qué raro, eh. Ahorita veo dos personas. Es que yo no había visto, ¿cómo se llama? No sé qué me dio este cofrecito, pero me dio algo. Yo no había visto muchas personas. Ahorita por fin acabo de ver dos. Es que la verdad se me sorprende que no haya personas jugando. Chicos, esto ha vaciado bueno el juego. Ah, miren esto. Sacamos con clic izquierdo. Aquí tenemos habilidades. Esta habilidad tiene una distancia bastante chida. Tenemos lo que es esta como bombita, o no sé. Bastante interesante. Uy, tiene un enfriamiento muy loco. Y tenemos lo que es esto. No sé exactamente qué hace. A ver. Disparas la carga genética al enemigo que inflige no sé qué de daño. Ok. Veneno 20 segundos. Ok. Es para envenenar. Activas una cápsula de transformación genética que invoca un oso de nivel 1. Cuando la cápsula explota, empuja a los enemigos cercanos e inflige 180. Ok. Danzas un polietil y creas un campo eléctrico en una localización específica que inflige 180% del daño y a todos los enemigos que están en tu rango. Infunde un suero sanador a tus aliados cercanos. Dicho... Ok, ok, ok. Ok. Pues bueno, ya vimos que la R es para curar. La R es como que nuestra habilidad curadora. Nosotros podemos apretar la K. A ver, déjenme ver. Podemos apretar la K. Y podemos abrir nuestras habilidades y podemos ir viendo qué habilidades vamos a querer con la Q y todo eso. Creo que podemos ir escogiendo más habilidades. No sé todavía bien cómo funciona esto porque casi no he jugado. Y pues bueno, aquí terminamos el tutorial. Nos vamos a lo rápido. Y pues bueno, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver cómo nos va. Aquí tenemos a esta amiguita. Nos va a dar un quest. Y tenemos... Esta nos da dos quests. Ok. Uno de los quests nos dice que nos equipemos un arma. Que nos dan. Aquí nos lo dieron. Le damos clic izquierdo. Clic derecho más bien. Y nos equipamos el arma. Hablamos con ella otra vez. Y ya completamos la misión. Y nos dan un poquito de dinero. Y aquí hacemos esta misión, miren. Encontrar grupo. Un hueco del ascensor. No. Ok. Pues bueno. Vamos a comenzar y vamos a hacer esta misión solos. A ver cómo nos va. Es lo que les digo. El juego está instanciado, ok. O sea, es un juego, pues así es. Es full instancias. Nosotros tenemos que ir entrando a las instancias y vamos haciendo las misiones. La verdad es que a mí el juego me gusta. La verdad es que se me hace bastante chido. Pero les digo, es cosa de gustos. Hay mucha gente que no le gustan los... Los... Ay, cabrón. Wow. Esta habilidad está buenísima. Y la puedes spamear casi, casi. Ja, ja. Qué loco. Tomen esto. Oh my God. Qué loco está esa habilidad. Mata a los osos. Tú puedes, osito. Tú puedes, osito cariñosito. Es polar, chicos. Tú puedes polar. Dale esa en la madre. Vamos. Vamos polar. Ven para acá. Ven para acá. A su madre. Este osos sí está loco, eh. A la madre. No, pues sí. El polar sabe. Tomen. Ah, los baturdos. Ja, ja. Qué loco. Este personaje me está gustando, eh. Está chido. Oh, me puedo curar. Ah, pero me curo bien poquito. Qué chafa. Me curé ciento veintis... No, me curé veintisiete, chavos. Ja, ja, ja. Vean esto. Veintisiete. A ver. Cúrate, cúrate. Veintisiete cada... Cada dos segundos. No, pues no. Vamos, rompamos esto. Me curo bien poquitito. Eso es lo que me da risa. Ah, qué chido. Puedo curar a mi oso. Oh, qué genial. Este personaje me latió. De por sí que me gustan mucho los sub. Tú puedes, osito. Lo único malo es que el osito no tanquea. Bueno, lo digo porque no se lleva el agro. Los enemigos me están pegando a mí. Ah, no. Sí, ya. A veces sí tanquea. Lo que pasa es que luego se ponen a pegarme a mí en vez de pegarle a un osito. Oye, pero qué defensa tan bestia tiene mi oso, ¿eh? No manches. Este polar está loco. Vamos, polar. Tú puedes. Dale en su madre. No, está muy chido el oso. Es una genialidad este osito. Dale, tú puedes. Eso es todo. Yo te curo, polar. No te curo, no te apures. Oh, esta para curar está muy genial. Muy bien, polar. Vamos. Sigamos, sigamos. La verdad es que el juego sí está bastante divertido. Está bastante chido. Está muy entretenido. No entiendo por qué no veo a tantas personas jugando. O al menos a lo mejor de mi imaginación y si juega gente, pero yo siento que no. Por ratitos, de repente, como quedó un poquito de tirones. Eso pasa porque, bueno, al menos yo cuando entré, me acuerdo que nada me han visto que decía servidor EU. Sinceramente, yo todavía no sé bien qué pedo. No sé si haya más servidores. Todos podemos jugar. O sea, aunque sean de Latinoamérica y eso, pueden jugar sin problemas. Pero cuando entré yo a jugar, vi que nada más había un servidor que decía EU y decía población baja. Entonces, ya con eso me doy una idea que realmente no hay muchos jugando. Y como les digo, me sorprende porque el juego se me hace muy bueno. Y sí se me hace muy raro que no... Pues que no haya personas, la verdad, jugando. Si el juego está tan chido. Toma, cabrón. Toma. Y pues bueno, esto, lo de siempre, de toda la vida de los MMORPG. Al final de cuentas, este juego no deja de ser un MMORPG. Si jugamos con curanderos, pues siempre se nos va a facilitar un poquito más, ¿no? Entonces, ustedes saben, es parte de show. Siempre jugar con curanderos es más sencillo. Ahora ya vi por qué decía que teníamos mascotita. Porque nosotros, en este caso, tenemos un osito. Y como les digo, la tenemos muchísimo más fácil. Aquí podemos estar curando a nuestros personajes y entramos con toda la vida. Pues bueno, vamos a ver qué pasa, qué sucede. Ahorita nos vamos a dar contra un jefe. Yo ya había jugado con otro personaje anteriormente. No recuerdo qué personaje probé. Y más o menos estuve viendo, ¿no? Porque luego en esta clase de juegos, como son tantos personajes, me gusta probar a todos. Para ver qué personaje me llega a mega encantar. Ay, perdón. Ay, ay, ay. ¿Quién sabe qué me pasó? Que me dio como que ganas de toser. Pues bueno, como les digo, en este juego te llegan a... ¡Yo te curo, osito! ¡Yo te curo! ¡Yo te curo! ¡Hala madre! Le bajo mucha vida a mi oso este, compa. ¡Toma! ¡Muere, canalla! Ah, pero está bastante chido. Porque cuando ya te están matando a tu osito, puedes sacar otro oso y en automático se le recarga la vida. ¡Oh, qué genialidad! ¡Yo te curo, osito! ¡Te la ganaste! ¡Te lo ganaste! Muy bien. Pues la verdad es que está muy bien este personaje. Como les digo, cuando yo de repente juego esta clase de juegos, que hay muchos personajes, me gusta probar todos porque me gusta encontrarme un personaje que me apasione. Porque es lo que hace que tenga más chance de que sí le quiera dar una oportunidad muy larga al juego. Me gusta encariñarme mucho con mi personaje y me gusta que me encanten sus habilidades y todo, ¿no? Y más en el mundillo de juego parecido a los MOBA y eso ya ven que luego son un mundo de personajes. Pues obviamente hay que probar a todos los personajes que te guste desde el personaje, la estética que tenga el personaje, como se vea, a que te guste, ¿cómo se llama? a sus habilidades. Y pues bueno, a esta chica, ¿quién no le va a gustar a esta chica tan chula? Y miren, este osito tiene cara de malo, pero no, es buena onda. Es buena onda polar. Polar es bueno, miren, hasta aplauden, ¿ven? Es bueno, es bueno polar. Vamos a ver, vamos a ir a no sé dónde. Ah, nos dieron una... Nos dan esto. Miren, chicos, nosotros conforme jugamos nos van dando ítems. No se ve... Al momento de que yo mate al enemigo no se ve mucho de que me da un ítem, pero sí realmente me están dando. Miren, me dieron dos armaduras raras que dan 12 de armadura. Perfecto. Me gusta este. Ah, este me da vitalidad y este me da agilidad más 3. En este caso yo creo que la de agilidad. No sé exactamente para qué sirve cada cosa, pero bueno. A ver, paquete de coraza rara de recluta. ¡Wow! ¡Uy, este está buenísimo! Me la voy a poner, ¿ok? Me dieron esta... Esta cosa que no sé qué sea. Hombreras. ¡Oh, estas sombreras están mejores! ¡Oh, me dieron cosas chidas, eh! Pues, bueno, vamos a continuar. Ahorita nos van a mandar a otro quest. Miren, aquí es donde yo les digo. Nos metemos acá y le damos en aquí y le damos en encontrar grupo. A ver, aquí deberíamos de darle a buscar. Pero es que es lo que les digo. Todavía no me queda bien claro. Aviso. Búsqueda de grupo. Pero vean, no hay nada. No hay nada. O sea, no hay nada. Incluso le doy aquí donde dice todas las dificultades, todas las bases y todas las mazmorras buscar. Y tampoco. O sea, no me encuentro absolutamente nada como para poder yo entrar a un grupo para poder entrar a party. Entonces es un poco feo. De todos modos, estas las podemos pasar nosotros solos al inicio. Pero va a llegar un momento en el que solos ni a chingadasos. O sea, es obvio que al inicio siempre nos ponen algo fácil para que nos vayamos acostumbrando al personaje, a los botones, todo. Pero ya después va a llegar un momento en el que va a estar mega difícil jugar. Entonces siempre es importante, no importante, sino lo que le sigue. El que nosotros, ¿cómo se llama? Pues podamos jugar en equipo, ¿no? Porque no podemos estar jugando solos. El daño que tiene esta cosa está bestia, ¿eh? Uy, y es que es una, es una, es una bala. Uf, y casi no consume man esta amiguita, ¿eh? Qué bien. Y tiene una distancia muy bestia también. A ver, amiguito, yo te curo. Yo te curo, amiguito, porque pues aquí ya es un poquito más difícil. Hay que mantenerlo al tiro a nuestro osito. Hay que mantenerlo con vida. Muy bien. Vamos consumiendo manas si se dan cuenta cada vez que curamos, así que hay que tener cuidado. Pues bueno, les digo, da un poquito de tirones. Normalmente me da tirones cuando subo de nivel. Estos tirones, yo me imagino que es porque pues estoy jugando en un servidor de Europa. Así que me imagino que por eso suele dar tirones, ¿no? Me imagino. Pero les soy sincero, no lo sé. Eso es todo, osito, ayúdame. Porque este loco siempre me quiere pegar a mí. Tomen. Vamos a curarnos, amigo. Vamos, 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 vamos. La verdad es que sí se pone complicada la cosa más adelante. Más adelante es horrible. Bueno, yo de hecho no jugué muchas mazmorras. Yo jugué como dos mazmorras, tres mazmorras, no recuerdo muy bien. Y más o menos ahí estuve viendo algunas cosillas, ¿no? Jugué pocas mazmorras y sí, la dificultad sí se pone muy compleja allá más adelante. Y yo dije, chale, qué mala onda de que no podamos, ¿cómo se llama? De que no podamos encontrar party porque pues es que encontrar siempre es importante encontrar party. Ah, a ver, osito a su lado porque no puedo... Ahí está. Muy bien. Y pues, bueno, de todos modos yo le voy a dar en lo personal una oportunidad de estarlo jugando. Claro que ustedes saben que yo juego variedad así que juego por un rato cada jueguillo pero yo tengo instalados los juegos que me encantan siempre los dejo instalados porque sé que en cualquier momento me dan ganas de... Pues de... ¿Cómo se llama? De jugarlo, ¿no? Entonces siempre me gusta dejar instalados los juegos que me laten. Y este es lo personal a mí pues sí me llama la atención. Me gustan los MOBA, me gustan los MMORPG. Entonces, realmente me llama la atención el juego. Entonces yo creo que sí voy a darle la oportunidad a ver si se pone más interesante más adelante. Bueno, de que el juego se ponga más interesante es obvio. Aquí el problema no sería que se ponga interesante, sería que empiece a haber gente. Porque pues sabemos que si no hay gente pues no hay motivación. El hecho de que haya personas jugando siempre motiva. Entonces es algo muy importante. Entonces el que no haya muchas personas pues es algo como que dices chispale, qué mala onda. Y cuando el juego te gusta más pues es hasta más doloroso porque como les digo a mí me había gustado mucho el juego. Y sí me duele el hecho de que no haya tanta gente. Sí, sí me duele bastante. Pero bueno, esperemos que más adelante encuentre más gente. Muy probablemente no hay mucha gente nueva pero a lo mejor hay personas que ya tienen rato jugando y que están avanzadas. En caso de que sea así pues estamos hablando de que cuando yo vaya avanzando de nivel y eso vamos a empezar a encontrar gente. Uy, aquí ya se me está acabando el mana, chicos. No, pues esta amiguita sí que gasta mana, ya vi. Sí gasta bastante mana. Y es que no veo que se recargue la mana. Tenemos unas pociones de mana. Pero pues no voy a estar gastando todo el rato las pociones de mana como que no se puede. No es conveniente. Este personaje es bastante gastamana. Oh, no pateen a mi perro. Pero a mi perro. A mi oso. No pateen a Polar. No pateen a Polar. A ver, Polar, yo te curo. Ah, subí de nivel, creo. Y me recargaron toda la mana pero aún así no hay que confiarnos. Es de preocuparse. Aunque bueno, al mismo tiempo es que no sé si no sé si Polar vaya subiendo de nivel, no creo. Lo digo más que nada porque en caso de que lo estén matando pues creo que es mejor volver a activar el skill y sacar a un osito nuevo, ¿no? A otro osito. En vez de estarlo curando. Yo creo que sería lo más inteligente porque creo que me gastaría menos mana así porque estarle gastando a estarle gastando mana para curarlo como que no es muy rentable. ¡Mueran, mueran! ¡Oh, no! ¡Se me muere! ¡Mueran, mueran! ¡A su mecha! Entonces lo que les digo sí se empieza a poner difícil. ¡Oh, me envenenaron! No, sí está cañoncillo, sí está cañoncillo. Bueno, ahora sí te voy a curar porque en todos modos me voy a curar yo. Como me voy a curar yo pues aprovechamos para curarlo. Sí, miren, me voy gastando pero un chingo de mana, chavos. ¡Chingo de mana! Y la mana no se me recarga en automático, al menos no he visto. Pues bueno, llegamos al siguiente jefe. Me imagino que así funciona, puros jefes. Y pues bueno, pero sí, sí, de hecho sí es un jefe. En los dos, tres mazmorras siempre después de pasar el S entras a otra, pasas a otra parte y llegas al jefe. Siempre es así. Y pues bueno, la verdad es que no sé si el juego sea 100% instanciado. A mí me queda mi duda si el juego es 100% instanciado o si tiene, ¿cómo se llama? Perfecto. Tanquea, tanquea. O si tiene, ¿cómo se llama? Algunas partes en la calle en el que nosotros podamos ir avanzando, ¿no? Porque ya no sé si han visto que hay algunos juegos en el que, ok, vamos en la calle y conforme avanzamos nosotros en la calle pues vamos encontrando enemigos y todo ese rollo. No sé cómo funciona esto. ¡Muere, canalla! A la mecha, los chiquitos me disparan, pero lo bueno es que me bajan poco. ¡Ja, ja, ja! ¡Muere! Pues bueno, aquí nos dieron un cofrecito. Y listo, nos vamos de aquí. No me he puesto a revisar, capaz que en una de esas hay como tipos cofres que debemos de abrir y yo ni en cuenta. A ver, pero no, no creo. No creo, no creo. No, no hay nada. La verdad es que está muy padre este personaje. Recordemos que nosotros somos de apoyo, no es que vayamos a bajar mucho, ni mucho menos, pero somos de apoyo. En este juego también hay PvP. Hay algunas partiditas en las que podemos jugar de facción contra facción y nos vamos dando contra las otras facciones. En un juego han de ser partiditas muy estilo League of Legends y eso, me imagino. No sé si es exactamente como un modo de que haya torres y eso no lo creo, pero en los PvP nos podemos dar contra los enemigos y cosas así. Muy bien, vamos a hacer el quest de acá. Ah, no, ya no tenemos que entrar acá. Tenemos que venir para acá. Pues bueno, yo estoy siguiendo la, ¿cómo se llama? Un poquito de la historia. Yo creo que ahorita voy a hacer mi última mazmorra y listo, lo voy a dejar hasta ahí. Vamos a hacer nada más tres mazmorras. Quería traerles el juego para mostrárselos. Ustedes saben que yo siempre traigo juegos que ande con ganas de jugar. De repente tengo ganas de jugar tal juego, pues me gusta traerlo, ¿no? Siempre he sido así. A ver, seleccionar. Ah, aquí nosotros podemos viajar. Ok, y pues bueno, entonces les digo, de aquí vamos a tener que hacer otra mazmorra lo más seguro. Tenemos que ir a ver a Arnold Tiner. Acá está. Hola amiguito, acompletamos, nos dan premios, acompletamos, y aquí este compa nos da dos misiones. Acompletamos y acompletamos. Y listo, nos vamos de aquí, chavos. Nos vamos de acá. A ver, ¿dónde voy a ir? No sé dónde tengo que ir, pero bueno, yo voy a seguirla esta. Pues bueno chicos, espero les guste el juego, como les digo, free to play. El juego no es, tengo entendido que el juego sí está en Steam, porque estuve viendo que algunos chavos decían que estaba en Steam, pero yo en lo personal no lo encontré en Steam, les soy sincero, no sé qué pasó, y yo no pude encontrar el juego en Steam. Yo lo que hice fue, ¿cómo se llama? descargarlo desde la página, nosotros ponemos Champion of Titan en el buscador y listo. No hay pierde, encontramos ahí, de todos modos en la descripción, igual dejo el link, para que puedan entrar directamente a la página de los chavos y puedan descargar el juego, completamente gratis. Puedan probarlo, el juego te va muy bien, quitando los tirones que te dan, pero normalmente te dan tirones cuando uno sube de nivel, si se han dado cuenta. No es que te dé tirones en el juego, o sea, el juego me va súper bien, a pesar de ser servidor EU, me va extremadamente bien. A lo mejor hay una manera para ponerlo en otro lugar, el servidor, para jugar, a lo mejor si es servidor en Norteamérica o no sé. O llega a haber un servidor de Sudamérica, quién sabe, por qué no pensarlo, podría ser. Pero bueno, ahora sí que si, en caso de que yo llegue a ver que hay otros servidores de otros lugares, pues por supuesto que les estaría avisando. Como les digo, les voy a dar una oportunidad, no es que vaya a jugar Ukebruto muchísimo, porque ustedes saben que a mí me gusta jugar, hay varios juegos que tengo ahorita pendientes, me gustaría subir unas partiditas de Fortnite, me gustaría traer unas partiditas de Fortnite, sinceramente, porque pues he estado avanzando un poquito en Fortnite, en que me conseguí mi pase de temporada, quisiera traer pues un gameplay de Fortnite en la nueva modalidad que metieron, una modalidad que a mí sí me gustó bastante, una de disco donde tienes que bailar que se me hace bastante chida, entonces ando con ganas de subir una de esas, ¿no? Entonces, más adelante voy a estar subiendo otros juegos, pero no puedo estar subiendo muchísimo este, pero el juego me latió y pues quise darle, ¿cómo se llama? la oportunidad y como me está latiendo pues lo quise traer al canal para que ustedes lo prueben, ¿no? Porque yo estoy seguro que a muchos de ustedes a lo mejor les gusta mucho los MOBA y van a querer darle una oportunidad al juego, es un juego que te va muy bien en casi todas las máquinas, lo digo porque en sí, vean, el juego va súper fluido en sí, que sí te da tirones y eso cuando subes de nivel, ok, pero eso es cuando subes de nivel y va a llegar un momento en el que va a ser tan complicado de subir que bueno, y también a lo mejor en este juego a lo mejor uno sube de nivel rápidamente a nivel máximo porque como es un juego muy estilo MOBA y ustedes saben que en los MOBA luego se sube de nivel muy rápido entonces a lo mejor llega un momento en el que llegas a nivel 30, 40 y ya no puedes subir ya no tienes que subir de nivel entonces ya no te preocupas de los tirones porque como les digo a mí nada más me ha dado tirones al subir de nivel y ya está no me ha dado tirones en ningún otro momento la verdad es que me gusta el movimiento que tiene esta chava con la Q este movimiento que es como envenena creo que envenena al rival creo que lo va envenenando sí, miren, va bajando vida es como veneno entonces está bastante bien porque lo podemos usar cada dos segundos es como una bala de veneno está bastante chida y dispara dentro de lo que cabe bastante bien hay que considerar que es una sub no es un personaje de DPS no es un personaje que haga daño así que obviamente no podemos pedirle milagros o sea, ustedes ya los que han jugado MOBA saben lo que es un sub y saben que muchos sub como tipo zona y eso bajan muy poquito luego pero que obviamente su encanto no está en lo que bajan sino en lo que ayudan porque realmente apoyan mucho al equipo eso de andar curando y eso siempre apoya al equipo ok vamos osito cariñosito vamos polar tú puedes polar sí, la verdad es que sale mucho mejor eso de aunque lo que me queda mi duda es si el osito va subiendo de nivel eso sería interesante y que valga la pena dejarlo ahí y que valga la pena curarlo uno nunca sabe que puede ser que funcione de esa manera a la madre muera no, no, no no maten a mi osito ah, mierda a ver osito ven aprovecho a curarte porque de todos modos yo me tengo que curar así que también te curo me voy a tener que gastar una poción de ¿cómo se llama? de mana ya que no me queda de otro aunque me falta poquito para subir de nivel pero si ahorita viene el jefe pues me voy a tener que subir el, ¿cómo se llama? el mana porque obviamente sin mana no voy a hacer nada ya me curé todo yo y al osito le falta vida pero bueno vamos así vamos a ver si nos quedamos sin mana pues apretar el botón de mana bueno, vamos a apretarlo una vez ¿cuánta mana me da? uy, pues no es nada cada cuatro segundos pues sí te cura bastantito mana pero no te la cura toda esto es malo oh no aquí viene algo destruye el osito antes de que salgan enemigos ja, solo pudiste salir tú ¿se murió? se murió muy rápido pero bueno corre osito corre, corre osito cariñosito tú me tienes que tanquear vato no yo a ti vamos ja, maldita sea disparale al compa este hombre vamos la verdad es que sí me latió bastante esta me latió bastante este personaje se me hace bastante chido ay, ay, ay otra vez se me lagió pero es lo que les digo es nada más cuando subes de nivel ah, miren aquí está la vida del osito a ver si llamo otro 3,373 es prácticamente lo mismo ahorita voy a revisar a lo mejor ahí se puede ver las estadísticas para ir viendo si va subiendo de nivel aunque no creo lo más seguro es que el osito suba de nivel conforme nosotros subimos el skill porque recordemos que nosotros podemos subir el skill pero el enfriamiento del osito sí es un enfriamiento ¿cómo se llama? para volverlo a sacar si es un enfriamiento algo loco pues sí sale mejor volverlo a llamar la verdad no, tenemos que darle a esto porque esta cosa saca más enemigos tenemos que destruirlo primero eso pues bueno chicos obviamente también el encanto y lo divertido de este juego es que juguemos en equipo que juguemos con personas con amigos todo ese rollo siempre es lo divertido o también jugar incluso con personas que nos vayan agregando a nosotros de manera aleatoria por eso les digo que la opción de buscar party pues grupo está chida pero el problema es que no sé por alguna razón no he encontrado yo personas de todos modos le voy a dar la oportunidad al juego un rato porque el juego me está llamando la atención me está latiendo entonces sí le quiero dar la oportunidad la verdad y pues bueno ya de ahí esperemos que que en un futuro pues todavía lo siga jugando en caso de que lo siga jugando pues saben que van a ver más del juego normalmente siempre traigo los juegos que sigo jugando porque me gusta ir mostrando adelantos obviamente aquí en este MMO les voy a ir mostrando como vamos avanzando yo avanzaría por mi cuenta y les mostraría como vamos subiendo de nivel y todo ese rollo y ya lo que yo fuera aprendiendo pues se los iría diciendo en caso de que les llame la atención el juego oh no ahí viene otro vamos destruye tú puedes osito ahorita que lleguemos al jefe voy a tener que como se llama que cambiar a osito nuevo porque este osito ya se me está muriendo el pobre compa pero si me gustaría ver sus estadísticas del osito a ver osito pasiva modo ofensivo modo defensivo en espera oh que chido lo podemos poner en diferentes modalidades vamos pues bueno chavos ahora si que ustedes en los comentarios por favor díganme que les pareció si lo quieren jugar que de repente con suscriptores lo podemos jugar podemos entrar a unas partiditas a unas mazmorras esperemos que sobreviva porque lo digo que esperemos que sobreviva porque sabemos que muchas veces si un juego no es poblado y eso siempre termina como se llama por cerrarlo entonces de repente no me sorprendería que agarraran y que dijeran vamos a cerrar el juego porque suele pasar suele pasar me dolería porque el juego pues si me llamó la atención y se me hace un buen juego la verdad en lo personal hay que estar pendiente porque dependiendo de donde vaya el como se llama nuestro puntero va la a la madre vamos a tener que curarnos tenemos nosotros pociones así que no hay bronca no quiero llamar al osito porque oye el osito está ahí y ni me ayuda que pedo no mames rápido rápido quién sabe qué pasó a la madre no pues si les digo que se piensa poner muy difícil esto y que necesitamos tener ayuda sí o sí entonces la verdad sí es bastante pues jodido que no haya ayuda ya vimos que las pociones tienen un enfriamiento pues bastante largo bastante largo soy nivel 10 vamos a ver vamos a ver si me dropearon algo interesante miren me han dropeado oh perfecto me dropearon esto wow me dropearon esta pistola que da un chingo de daño adicional no manches qué bien lo que me dieron esto también está genial esta parte de la armadura no la tengo esta parte tampoco esta parte me da uno y me da vitalidad me gusta y este cofre de qué es este cofre es para arma no hombre miren esto chicos pero la pistola que me dieron es mejor me dieron una pistola como tipo no sé si sería épica o no sé porque es como tipo naranjita amarillo pero me da 3 atributos adicionales me da fuerza más 6 probabilidad de golpe crítico más 1% y tiene para cómo se llama para un slot pero la que yo tengo ahorita da 225 de daño yo creo que me quedo con el de daño y vamos allá vamos a ver cómo nos va contra el jefe uy este jefe da miedo se ve loco estás muerto jefe estás muerto estoy loco oye mi oso mi oso órale cabrón no seas cobarde vamos hace bastante ah maldita sea luego le fallo hay que tener cuidado porque donde esté el puntero del ratón va la bala chicos si por ejemplo yo tengo acá disparo pum se voltea entonces hay que ser cuidadosos en ese aspecto vamos oh my god no me matan al oso toma no puede ser chicos me van a matar son un chingo de enemigos a la madre toma no manches por favor poción lo bueno es que tengo 61 pociones chavos está complicado esto les digo ya hay un momento en el que se pone difícil hombre y más cuando eres sub obviamente un sub no es como para bajar vida entonces la cosa si está cabrón ojalá y se encuentre gente para hacer pares porque lo voy a necesitar si está pesadito pues bueno vámonos de aquí yo lo dejaré hasta aquí estas tres instancias las hicimos solitario con trabajo la verdad o sea que el juego les digo si es importante jugar en equipo vamos a completar la misión vamos a salir y vamos a venir con este compa para completar la misión además de esto ya podemos también completamos la misión de acá las dos misiones de acá las completamos miren muy bien y la de acá también y pues este nos da otra otra misión y este nos da misiones ok pues vamos a aceptar las dos y pues listo chavo yo lo dejaría hasta aquí yo la dejaría ah no que estupidez apreté el dos ay chicolelo pues bueno chicos aquí me despido con mi osito vean esto vean esto vean vean este osito bonito ¿a poco no? tiene cara de maleante el cabrón pero es bueno es bueno mi osito es bueno miren tanto que ya me dejó solito pero bueno pues bueno chicos este fue el juego la verdad es que si está bastante interesante miren mi oso está haciendo ejercicio es aclético el vato miren de aquí para allá de allá para acá bastante interesante y pues bueno vamos a terminar abriendo nuestro cofre que nos dio el tercero nos dieron una uy ahí hay ¿qué nos dio? 20 tokens no sé que sean los tokens contiene objetos compatibles con el progreso del personaje me dieron otra ay ay pero esta pistola da 19 de agilidad pues sería interesante ver eso aquí tengo bastante equipo que lo tengo que vender obviamente todas estas armaduras que están más chafas pues las vendo al NPC me imagino yo y pues bueno chavos ahora sí que por mi parte sería todo espero les haya gustado el video recuerden champion of titans juego free to play lo pueden descargar pues pueden buscarlo en steam a ver si está yo no lo encontré en steam así que pueden entrar también al link que les voy a dejar de la página para que puedan descargar el juego está en español y completamente free to play si les gustó el video manita arriba si no manita abajo ni por eso me ayuda a crecer por favor suscríbanse recomiendenme familiares, amigos hablen desde el canal si les gustan los juegos que manejamos que se suscriban que comenten que eso ayuda muchísimo gracias de todo corazón por su apoyo y nada chicos sin más que decir que tengan una muy bonita tarde hasta la próxima bye 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 Gracias.